¿Qué es la renuncia forzada de Evo Morales? ¿Qué es la renuncia forzada de Evo Morales? El respeto a los derechos humanos en esta situación en Bolivia y llamo entonces a que el camino constitucional, democrático, político se restaure a la brevedad en Bolivia, condenando lo que claramente es un golpe de Estado, una muy mala señal para Bolivia, una muy mala señal para la región.